El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha inaugurado en la mañana de hoy el primer concurso gastronómico GALP, provincia de Cádiz, que organiza el Grupo de Acción Local de Pesca del Litoral de Cádiz. Se trata de un campeonato que se ha realizado entre los centros escolares que imparten cocina en toda la comarca. El objetivo del mismo es la puesta en valor de los productos del litoral a través de la cocina. El grupo es una asociación que lo conforman los ayuntamientos de los cinco municipios de la comarca, el sector pesquero, que tenemos aquí presente a Sanlúcar de Barrameda y a Rota. El resto no han podido venir por temas particulares. Y un poco en representación de todos los socios del grupo. El grupo es una asociación y estos proyectos, estos trabajos, los hacemos todos los que pertenecemos a la asociación. En el grupo trabajando no solo estoy yo, está María, que está por aquí y por ahí detrás. Entonces, es el fruto del trabajo de todos. Voy a explicar un poquito en qué consiste esta actuación. Esta actuación entra dentro del marco de un proyecto de promoción de los productos pesqueros que hemos hecho en la comarca. Y hay diferentes actuaciones. Hemos llevado el estanque, es el fotocol este que veis con un mostrador y lo estamos llevando por todos los municipios. Y la idea es que la gente conozca nuestros pescados, nuestros pescadores y le dé el valor que realmente tiene. La pesca no es fácil de capturar el pescado, tiene mucho esfuerzo. Los pescadores se pasan muchas horas en el mar y todo eso se tiene que dar valor. Y en concreto, este concurso de cocina, pues hemos empezado una primera fase en todos los institutos de cocina que hay en la comarca. Tenemos la suerte que tenemos en cada municipio un instituto. Y hemos hecho un primer concurso con especies de bajo valor comercial elegidos por cada una de las cofradías o de las asociaciones del sector pesquero. Y se ha hecho esa primera fase en cada instituto donde ha salido un ganador que son los que están cocinando aquí. Y ahora se va a hacer la final un poco para que competir entre ellos. Pero más que competición, yo entiendo que esto es una puesta en valor de esos productos pesqueros que es importante que los incluyamos dentro de nuestras dietas. Aparte de eso, hemos hecho diferentes, estamos haciendo charlas en los propios institutos, en los propios colegios, sobre las diferentes modalidades de pesca, qué se pesca en cada modalidad, qué trabajo conlleva, las diferentes especies pesqueras, cómo identificar las embarcaciones, si tú vas a un puerto, cómo ves, las de cerca, un poco introduciendo e informando en primer lugar a la gente que va a tratar esos propios productos, los cocineros, pues el sector pesquero. Y poco más, agradecer vuestra presencia, espero que os sea fructífera y las cocinas están arrancadas, así que vamos a empezar en marcha las cocinas y a ver quién sale ganador. Mora ha dado la bienvenida a los presentes y ha felicitado a los finalistas que hoy se disputan el primer puesto en Sanlúcar. Para el alcalde no se trata de una competición, sino de una gran iniciativa que tiene como propósito final, poner en valor nuestros productos del mar. El regidor ha puesto de manifiesto la necesidad de profesionalización del sector. Una gastronomía que ha supuesto un antes y un después la ciudad, que nos ha hecho entender la importancia que tiene la gastronomía desde el punto de vista turístico, porque ha generado empleo y porque también ha potenciado el resto de sectores. Se ha visto potenciado la pesca y aquí está el patrón mayor, Tete, que lo ha visto muy bien. Como este año, pese a que eran muy buenos los números anteriores, ha aumentado en venta, convirtiéndose en la segunda lonja más importante en venta de toda Andalucía. Lo hemos visto también en la agricultura, cómo ha puesto en valor productos de aquí de la tierra o incluso la manzanilla, que el otro día veíamos un dato, que dentro del marco de Jerez era el vino, la manzanilla, el que más se estaba vendiendo. Pues si todo eso lo unimos con las grandes manos maestras, los cocineros, los cocineras, hemos tenido este gran resultado, que es lo que queremos potenciar. Y además ha provocado algo muy interesante y es que mucho talento, y aquí ya me fijo en vosotros y en vosotras, muchos chavales jóvenes que se fueron fuera de Sanlúcar y estuvieron en Madrid con grandes restaurantes, grandes cocineros, han vuelto y han querido emprender en Sanlúcar. Así que esa recuperación del talento también ha hecho, y es algo que nos sentimos orgullosos, pues si también ha sido una parte de esta consecución de este año gastrónico para Sanlúcar, muy buena noticia. Así que os deseo lo mejor. Quiero que sepáis que esto tiene futuro y que desarrolla toda la ciudad en la economía. Hay que buscar la excelencia y es eso que también tenemos que trabajar entre todas las administraciones. Que nadie vea en la gastronomía como ese trabajo en el que uno va cuando, bueno, es verano y quiero tener algo de dinero para irme a estudiar, sino que hay que profesionalizarlo y a la vez que esté bien pagado y con todos los derechos como se merece. En ese camino estamos nosotros, pero os deseo lo mejor porque todo lo que aprendáis ahora estoy seguro que os va a venir muy bien por el futuro. Así que enhorabuena por participar. Espero también que los ganadores tengan esas oportunidades y que hoy es el primer concurso, pero espero que podamos tener muchísimos más. De Sanlúcar los ganadores que compiten son Manuel Pérez y Daniel Klimet. De Chipiona, Ana Esperanza Velázquez. Derrota, Javier Lago. Y de Trebujena, Abraham Caballero.